En el día de hoy también, señores, vamos a presentar todo, porque no sé cómo vamos a meter todo en tan poco tiempo. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. ¡Hola, Ángel! Responsable de todo. Señores, hoy pulsera durada en su brazo izquierdo, vestido largo, diosa argentina. Fuerte el aplauso en la primavera para una de las flores argentinas, para la señora Carolina Bambi Tardoy. ¡Hola, Puebla! ¡Hola, Puebla! Hoy se puso los jeans, la flor más bella en la primavera que estamos viviendo. Hoy me puso yo el traje y se puso el jean. Contrena tremendo. Fuerte el aplauso para la señora Gishermina Bambi. ¡Vamos, Puebla! ¡Verdad el año! Y señores, hoy que la señora Jimena Barón está presentando su disco y no puede venir, la reemplaza. El otro día estuvo excelente en el jurado. Se lo dije a todo el mundo y se lo digo ahora que está acá presente. Señores, conductora de la previa, pero bueno porque es picante. Acá todos dicen, no, esa amiga es amiga. Amiga la... Bueno, no sé esa amiga. Señores, fuerte el aplauso para la señora Glurde Sánchez. ¡Oh, Glurde! Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy con el baile. Mirá, señores, fuerte el aplauso porque sigue integrando el jurado. No es que lo limpiamos. Fuerte el aplauso para el señor Hernán Peque. Ahora sí, ya. Ahí está. Perdón.